Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Que la fuera nacida Lejos, muy lejos Donde no vaya a apestar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chifle a su madre Ya la voy a abandonar Y que se oiga bonito mi lucero Le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allí así ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chifle a su madre Y que la vuelva a chiflar Y que pensaba Que le iba a rogar Hm